¡Que está ocupado! ¡Soy yo! Susana, me ha visto el culo toda tu familia. No hay pestillo. Ah, sí, es que lo quitamos la última vez que se encerró mi tía, ya sabes. Por cierto, si te vas a afeitar, llávate las cuchillas luego, ¿eh? Sí, 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 nada de cuchillas. Joder, esto es de locos. Susana, yo si me quedo aquí es para dormir contigo. No me martirices tú también, que bastante tengo con mi madre. Pero bueno, que estoy durmiendo con tu abuelo, que se ha levantado diez veces a mear. Me ha roto los ritmos del sueño, así te lo digo. Susana, tenemos que adquirir algo mientras. Mira, Pablo, seamos realistas. A ver, yo cobro el sueldo mínimo en el centro cultural. Tú estás de meritorio en Hacienda. Si es que entre los dos no llegamos ni a los 1.500 euros, ¿dónde vamos con eso? A la casa donde yo vivía. ¿Qué? ¿A ese cuchitril con esos dos? ¿Los que hacen concurso de pajillas? Sí, claro, que tu abuelo no hace nada. Oye... Algo tenemos que hacer. Bien. Seamos positivos. Yo voy al centro cultural. Voy a pedir un aumento de sueldo. Me lo deben. Y si me lo dan, con eso nos alquilamos algo. Vale. Y yo voy a ir con tu padre a ver dónde he invertido el dinero. Así me gusta. Tenemos que aguantar y ser fuertes. No nos podemos hundir a la primera. ¿Qué haces? Estamos viviendo juntos. Habrá que estrenar la convivencia, ¿no? Sí. Sí. Hola. Tranquilos, que no miro yo a mi dentadura y vosotros a lo vuestro. Me encontraron? No, 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 no. Vamos ver.